¡Vamos! ¡Vamos! Está bien, Fabián, para ser prevenido, más o menos a la hora van a iniciar la transmisión. Ya, listo, listo. Ahora me conecto. Así que no sabe por qué se demora tanto conectando. ¿Y qué arranque sigue dando clases ahí? Desde novena hasta tercero de bachillerato. ¡Buenos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!